Bien, señores, último bloque, como ustedes saben, siempre es para recibir a nuestro invitado de lujo que merece. ¿Merece? ¿Tienen, chicas? ¿Sí, no? ¿Estamos listos? ¡Merece una presentación oficial! ¿Qué es el banco, chicos? ¿Habrá traído tarjeta? No sé. ¡Gonzalo Suárez! ¡Gonzalo Suárez! ¡Gonzalo Suárez! Y eso capaz que para tu carrera es difícil, porque te cuesta después encontrar un papel en tu carrera habitual. Pero antes de esto, habías hecho muchas cosas. Repasame algunas. En publicidad, por ejemplo, yo me acuerdo de algunas. Sí, en publicidad había hecho varias, que siempre estaba ese miedo de que en realidad te quedas. Y vos querés laburar y después decías que no se vea mucho porque no sé qué. Te da miedo por la continuidad del laburo publicitario. Que en publicidad también había hecho mucho locución, doblaje, publicidades de radio, cosas así. Yo de publicidad me acuerdo de uno que estabas adentro de un muñeco... Sí, de un pingüino. De un pingüino. Capítulo de Mujeres Asesinas, que yo lo esperé como con ansias. Y que el banco se encargó de borrar después. Sí, es como que hay algo en la memoria de la gente que absorbe y queda lo del banco. Pero igual, la verdad que siempre está el miedo el actor de quedar en casillón en un personaje. Pero la verdad que si tengo que quedar en uno, siempre digo lo mismo, como que no me molesta. Yo me divierto, la paso bien haciéndolo, siento que es muy distinto a mí. Es un trajo que me divierto, que la paso bien, que el equipo es genial de la URI y me gusta. Ahí está el de Mujeres Asesinas, lo mejor... Bien, espectacular. No, que creo que tengo 20 años. En Mujeres Asesinas casi no hay opción de que hagas de muerto, digamos. No, yo hacía del amigo mío Friki de Malena y la mamá, la genia de Leonor Manso. Ah, Leonor Manso, sí. Sí, eso me tenía paralizado. Ahí está, ahí está. Sí. Ahora, pero te dio popularidad la publicidad. Sí, muchísimo. O sea que te vino bien, porque como decimos, en Casillas a veces no, pero te dio más posibilidades de trabajo, más posibilidades que te conozcan más. Con Paola, mi ex Claudia, lo charlábamos siempre eso y hubo un año, ya van 11 con este, ella estuvo 10 o 9. Yo a partir del segundo sentimos como un cambio que nos hablábamos por teléfono para ver si a ella también le estaba pasando, porque fue muy notorio que yo iba a la plaza con mi hijo o iba al almaceno o iba a algo y alguien me decía algo. Y llegó un momento que fui al puerto de frutos en el Tigre y me saqué fotos con todo el mundo y era como que, fue como muy rápido. Claro. ¿Y no te molestó eso? Lo tuve que aprender a llevar. Manejarlo. Y ahora estoy como mega acostumbrado. Exacto. Por demás, porque hablás con gente, te abrís con gente que después no vas a volver a ver. Ahora, y te pasan cosas tipo, no sé, che, decime cuánto está el dólar, qué hago con el plazo fijo, porque la gente debe creer que sabés de banco. Sí, no, es la magia del actor. Claro. No, no, algunos me hacen algún chiste que yo, pero automáticamente se dan cuenta que no, no tengo idea. Y vos pensaste que ibas a durar absolutamente tanto en una publicidad de esta manera, porque por ahí ni ellos mismos pensaron que iban a pegar como matrimonio. Porque es innovador, la publicidad fue innovadora, porque es lo que realmente le pasa a un matrimonio muchas veces. La tarjeta que es, tocando en otro, hay on, todo. Sí, no, 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 no lo imaginamos nunca. No lo imaginaron. Siempre fue, vamos como año a año, en diciembre, enero empezamos a hablar para ver si seguimos. Si se muevan, si siguen. Sí. ¿Y ahora? Y ahora acá estamos. En este momento, en este momento. ¿Querés vos de locutor? ¿Hacés radio? Hice y laburé en programas de radio también, sí. Porque tenés muy buena dicción. Dicción. Ella está buscando que la comprate de la radio, entonces lleva todo para ese lugar. Está buscando un partner, porque el que tiene acá no le da pelota. El mundo de la radio, bueno, el señor, pero el mundo de la radio es hermoso. Es divino. Yo hice un programa con Homero Petinato en los 40 principales, que se llamaba Resacados, que fueron tres años. La lástima era que iba de 7 a 10 de la mañana. Horario. Me mataba. No es un horario de resacados. Me arruinó. El cuti me arruinó. No, no, pero viste cuando decís el cansancio era total. Se escucha mucho la radio en ese horario también. Sí, la verdad es que... Es un horario que se oye mucho. Estaba buenísimo, estaba buenísimo. Pero también para mi laburo... Te cansó a vos. Me fue como... Salía de ahí, tenía una jornada a veces de 10, 12 horas y... No llegabas. No aguantás. No. ¿Y cómo fue el casting para El Banco? Bueno, pero... En verdad habían hecho como un casting y no les había cerrado nadie y después hicieron como un casting más cerrado y el productor, el director, cada uno eligió algún actor y nos fueron como cruzando. Y yo estuve con varias chicas y cuando estuve con Paola como que sentimos como... Que era tu mujer. Te enamoraste, va. Pero porque también a veces, viste, con cada persona es distinto. Entonces con otras chicas surgían como otras... El guión era igual, pero nos íbamos más como al romanticismo y con ellas nos íbamos más a la pelea. A la pelea, claro. Era más un matrimonio... Surgía eso, era más real. Y en el momento que Paola se bajó, vos mismo habrás dudado qué hacer, ¿no? Sí, claro. Bueno, obviamente los publicitarios, el banco, todo, ¿no? Sí, yo estaba haciendo teatro en Mar del Plata y horas hablando en la playa. Pero, no sé, te llamaba por el del banco y decían, llamá a Paola, convencél a vos, ¿no? Es que ellos se olían el aire también, que ella estaba como cansada, no tiene que decir de ella, que estaba como no... tenía ganas como de hacer otras cosas y el tiempo y qué sé yo. Entonces como que se veía y cuando surgió, nada, por suerte el banco me preguntó y me decía, somos tres acá, Paola, vos y nosotros. Si vos querés seguir... Nosotros seguimos, conseguimos. Claro, claro. Si querés seguir, seguimos. Y yo la verdad que no lo encontramos. ¿Y cómo fue el pase de la banda? Lo resolvieron bien, todo el mundo estuvo pendiente. Exacto. Yo me acuerdo, era como que estrenaba una nueva, ¿viste? Claro, exacto. Y apareció con la cara... Medio... El guasón, ¿viste? Claro. Claro, y sí, porque quedó muy marcada, ¿viste? Sí, 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 sí. Así que bueno. ¿Y te estás enamorado? Sí, 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 hace 20 años que estoy enamorado. Ah, un lujo, buenísimo. ¡Mendida! O sea, 20 años enamorado. Bueno, los primeros tres. Sí, vas pasando, vas pasando por etapas. Por el tiempo, bueno, por eso, porque también es enamoramiento, ahora es amor. Momentito, el amor cambia de pasión, compañerismo, pero sigue siendo amor. Yo hace 38 años que estoy enamorada de mi marido. Lo que pasa es que se ve enamorada. Es que el enamoramiento cambia. Siempre sigue... Claro, lo que pasa es que hay que definir qué es enamorarse. Enamorarse es ese momento que sos un tonto que haces cualquier cosa por el otro. Después se transforma en un amor, en algo más real. Sigue siendo enamoramiento porque te vas enamorando de otras cosas de tu etapa de la vida. Y no me vayas a discutir, hermano, porque tengo la razón. Obviamente, ¿estás enamorado? ¿20 años tenés familia? Sí, tengo dos hijos. Mi mujer se llama Candela y mis hijos se llaman Pedro, tiene 11 y Romeo 6. ¿Y qué hace Pedro cuando te ve en la publicidad? Se fue acostumbrando. Él la parió más. La pareció. Pero cada chico es distinto. ¿Por qué te saluda a todo el mundo, papá? No, ¿por qué te besás con otra chico? Ah, claro, claro. Mamá es tu mujer y no ella. No, él me decía, mamá es tu novia y Claudia es tu señora. Cosas, viste, como una confusión. A los 4 o 5 años. Sí, no, ya después. Date lo que vas a comer, Gonzalo. No quiero prestar depresión, pero mirá, porque está ahí. Aparte, no cualquiera. Te tocó un chef del embajador. El que hizo esto es el que le da de comer al embajador de Portugal en la Argentina. Y hoy te va a dar a vos. Mirá. Así está. Fíjate, ¿está el plato terminado ya, Luis? ¿Sí? Son croquetitas. Tienes todo, mirá. Son esas croquetitas que se llaman, Luis. Repasame el plato por si alguien se enganchó recién. Rizoles. Rizoles. ¿Está Luis o no? Sí, está acá. Sí, 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 rizoles de camarones. Rizoles de camarones. Contame qué le pusiste ahí alrededor de ese colchón de verdes. Tenemos rizoles de camarones, un guacamole rústico y un mix de hojas verdes. Qué rico. ¿Sabés por qué el guacamole rústico? Porque no pisó la palta, sino la puso en cuadraditos como cuando vos la comés, el mismo tamaño que el tomate. Entonces le encanta, no tan pisado, sino así, muy rústico. Por eso dice, qué rico. Y los rabanitos son para decorar y Laura ya se comió unos cuantos. La mitad se lo comió Laura, por eso quedaron dos por plato. No, no, no importa. Qué bueno. Y la próxima vez nos va a traer el Loporto. Conmigo yo. Y la nata. Bueno, ahora lo vas a... Gonzalo, si salimos de la publicidad, vas a la actuación, elegirías más, yo te veo, no sé por qué, debe ser por el prejuicio de la publicidad, te veo más para la comedia. No sé si irías por la comedia, para el trama, ¿qué es lo que te dan ganas de hacer? Me gusta todo, pero la verdad que a veces en la comedia te divertís más haciéndola también. Pero sí me gusta el drama. Yo cuando arranqué, que estudié Imagen y Diseño en la UBA y cada vez que lo digo a mis amigos se ríen. Diseño en la UBA. Sí, Imagen y Imagen. Es como la carrera de cine de la UBA. Sí, exacto. Debe ser la primera camada, porque no había antes. Sí, del 97 creo que arranqué. Claro. Pero actuaba en todos los cortos de mis amigos, los míos, todo, que por eso nunca me dediqué, porque me gustaba más la actuación. Sí, pero siempre hacía de loco, de policía, y después como que con el tiempo y la cara se te va como ayornando. No, es que más la gente... O no, y va quedando como algo más, no, pero... Más cómic, no, porque más la gente te espera. Imagínate, se abre el teatro, se hace un dramón, capaz que la gente, ah, primero se ríe y después dice, no, la verdad está haciendo algo. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo de todo un poco, la verdad, porque estoy con mi amigo y compañero Marcelo de Belis, que nos hicimos muy amigos en las obras que hicimos juntos, que hicimos como el culo y... Chorros. Hicieron bien la obra. Sí, la hacíamos bien, bien, como el culo. Hablamos bien de chorros, alguien había venido acá también que actuó. Sí, sí, no me acuerdo quién era también. Ah, claro, es Jarpino, sí, es Jarpino. Sí, la verdad que eran dos comienzos. Ahora que estuve en Londres, la vi, lloraba de verla ahí, de ver mi personaje como lo hacía otra persona, aparte de ver todos los trucos que acá capaz que no se pudieron llegar a hacer, pero... ¿En Londres? Gracias Luis, señor. Porque las dos obras son un museo inglés que la rompe allá y están, como el culo creo que hace hace nueve años seguidos que se está haciendo allá. ¿Cómo se llama en Inglaterra la de... The Play That Goes Wrong. Ah, nada que ver. Nada que ver. The pronunciation is... No, 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 pero entendés, sí, las cosas salen mal. Y acá hay un prono derecho, o sea, ¿cómo salen? Cuando salen mal... O el culo, claro. Y chorros también allá se llama La Comedia sobre el Robo al Banco. Acá era Chorro, La Comedia sobre el Robo al Banco. Qué bueno, mirá. Bueno, pero con Marcelo nos conocimos ahí y pegamos buena onda y siempre dijimos de hacer algo juntos y ahora como que surgió el espacio y estamos haciendo una obra de Dalmiro Sainz que se llama ¿Quién yo? Mirá vos, Dalmiro Sainz. Pero la hacemos, sí, una genialidad. Muy bueno, increíble. ¿Vos lo conociste? Genio. Ay, nosotros lo conocimos mucho, Dalmiro. Sí, sí. Ah, maestro. Mi vieja se acordaba de que vacacionamos juntos en Villa Gesell y que lo cruzamos y que yo tenía... Dalmiro, esa locura linda. Personaje. Personaje. ¿Y ese es un libro de él? ¿Un libro de libro o es un libro adaptado? No, es adaptado, pero La Comedia se hizo un montón de veces. Ajá. Una cosa, una ironía, es como muy loca, transcurre todo en un juicio. Y la adaptamos para hacer Marcelo y yo porque hay más personajes. Están los dos solos. Sí, y la vamos haciendo cuando podemos, vamos encontrando fechas. Ahora vengo de Tandil, fuimos a Neuquén, a Pilar Moreno. ¿Pilar? ¿Dónde en Pilar? Ay, no me acuerdo del teatro. ¿En López de la Vega? Sí, en López de la Vega. Sí, en López de la Vega. López de la Vega. Y estamos ahí. Hola. Y ahora, ¿tenés este en otro lugar del interior para hacerlo? Y estamos ahí como cerrando fechas, pero en los momentos que Marcelo puede y yo. Porque también por otro lado estoy haciendo acá en microteatro una obra chiquita de justamente unos publicistas que escribió en algo pensando en mí, no podía decir que no. que es Ramiro Agulla. Ah, de Ramiro también. Bueno, se llama Ramiro. Sí. Sí, oíme una cosa, pero está haciendo microteatro ahora. ¿Y qué tema es? Lo que pasa ahora es como una microselección. Ah. A nosotros nos agarraron de un momento que era el sexo, creo, el tema. Y nosotros somos como adictos al sexo. Mi personaje es adicto a la pornografía. No, mirá. Muy alejano a mí. Pato hizo microteatro también. Muy alejano. Muy lejano. Muy alejano. ¿Y cómo se actúa con una cosa tan lejana? ¿Cómo te pones en el papel? Es a Europa. No, pero te estoy diciendo... No, obviamente. Fue recordando mis momentos de adolescencia. Además te tienen acá en el banco. Y aparte los tenés a la gente... No hace falta ser adicto, pero bueno, alguna vez quizás probó. No, pero es que tenés el público... No, ya sé, pero es el público lo tenés ahí. Algunos otros videos no habrás llegado. Yo no conozco la obra, pero tenés un público muy cerca. Todo el mundo habla, todo el mundo habla. ¿No? Esto es como una terapia. Entonces se habla como con solemnidad de todos los temas. Ah, perfecto. Pero sí, la verdad que fue linda la experiencia de tener gente sentada al lado, al lado. Sí, sí, sí. Y vos sentís como se río, como le agarra pudor o como empieza como a transpirar o algo. ¿Ya terminaste o seguís haciendo algo? No, ahora seguimos todo octubre. ¿Qué días? ¿De miércoles y sábado? De miércoles... No, de miércoles a domingo. Ah, de miércoles a sábado. ¿Qué horario? ¿Estás en el central? Sí, de 8.40 arranca la primera y son varias funciones de 15 minutos. Sí, son espectaculares. Es una locura, es una experiencia... Sí, también, nosotros fuimos a verlo y agarraba un montón de obras y todo. Ibas a un lado, a otro. Claro. Y agarraba una cervecería tremenda. Obras de 15 minutos. La gente diciendo, vía uno, vía uno. Sí. Qué rico. Bueno, ¿vas a probar? Hay que probar. Es el momento de reacción. Siempre vemos como el invitado reacciona a la comida. Armate un lindo bocado. Tengo un problema con el tema de los cubiertos, pero lo voy a... No lo vamos a notar y no te vamos a hacer bullying si lo notamos. Le meto un poquito de palta, sí. Sí, agarra el palta, un rabanito que era como le decía Pilar D'Amenotti. Uf, no puedo agarrar más. Asurdo. Es raro cómo agarra el tenedor. Agarra raro, por eso dijo que tenía un premito. No lo vuelves, atención, ahí va. Fue bocado, a la boca, impactante, lo tiene Gonzalo. A ver, si es gol o no. ¿Es gol o no? ¿Es gol? No, no, no. ¿Gol? ¿Es gol? No. No, uy, atención. ¿Es gol? ¿Es gol? ¡Gol! ¡Todos a probar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué nervios! ¡Pegó en el palo y fue por la línea! ¡Pegó en el otro y otro! ¿Por qué tanto misterio? ¡Qué nervios! Muy bueno, muy bueno. Generalmente reacciona más rápido nuestros invitados. Sí, no, le guste mucho su pez. Me la remo, me la remo. Me la detené bien, bien. Gracias. Hay onda acá. En silla de Meli que si le falta uno me sumo que entre los tres va a andar bárbaro. Vamos. Si necesita tres, acá estamos también. Claro, claro, claro. Me dijo, la verdad, un placer tenerte. Placer. Gracias, gracias a ustedes. Siempre me gustó tu labura, me gusta verte, se nota que... Viste que hay gente que traspasa la pantalla y te dice, me parece que Gonzalo es uno de ellos y conocerte lo confirma, así que está buenísimo. Y hace mucho tiempo así. Sí, de los 18 años aproximadamente. Sí, 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 sí. ¿Nunca quisiste ser arquitecto, abogado, no? No, 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 no. ¿Y en tu familia venía así de actores o nada que ver? No, nada que ver. Ahora de grande descubrí como otra gran pasión de verdad a la que le dedico mucho tiempo es que hago cerveza artesanal y tengo una marca de cerveza. Ay, pero ¿y cómo no trajiste una botella? Pero Pato se huele. Traje... En este momento termina el programa. ¿Cómo sacas? Yo le voy a sacar el teléfono a esta persona. Querido. Y mañana nos volvemos a encontrar. Está terminando, gracias. Yo les prometo que les mando a la cerveza y no le hagas. Lagarto. 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 Lagarto a pleno. Tocar el tema ahora. Vamos a hacer negocios juntos. Dale. Ya saben, mañana 11 en Semoneda. Volvemos aquí en Gazzetta O a hacer mañana nuestra dorada. Segunda temporada. Hasta mañana. Gracias, gracias. Gracias, gracias.